Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nemosix. Hace tiempo que no subo spots. Bueno, hace no tanto tiempo, pero sí que es verdad que hace tiempo que no subo spots y vamos hoy pues con ello. Vamos a empezar con uno muy sencillito que va a ser tan simple como subirse aquí. Bueno, os hago un 2x1 que me acabo de acordar de otro ahora que subo aquí. Y es que bueno, si coges este pixel, no sé si lo enseñé hace poco, pero bueno, podéis matar a los que pasen por esta zona. Fijaros, ahí donde están los balazos. Y bueno, cualquiera que pase por aquí pues que te vea es prácticamente imposible. Pero bueno, ese no es el spot que quería enseñaros, ese es uno extra. Vamos con el de hoy que es tan sencillito como ponerse aquí. Vale, vamos a romper esta pared, la podemos romper a escopeta, piña de impacto, lo que os guste. Ok, aquí da un poco igual. Y aquí nos vamos a agachar y agachaditos vamos a abrir también ahí al fondo. Vamos a decir, pero Miguel, ¿qué estás haciendo? Pues bien, estoy haciendo lo siguiente chicos y es que ahí, si os fijáis, justo estoy a 23 metros, ¿vale? Estoy justamente pineando a cualquier enemigo que vaya a entrar por esta puerta. Vale, entonces cualquier enemigo que pique aquí, como podéis ver, no nos puede ver. O sea, es imposible que nos vea. Pero nosotros vamos a estar ahí subiditos y les vamos a ver los pies, ¿vale? Fijaros que incluso agachados les costaría vernos porque ellos nos verían las piernas y sería bastante difícil eliminarlos. Así que atentos a este pequeño ángulo que es muy sencillo, muy sencillito, pero que os puede dar bastante ventaja. Si están puseando pues la zona de escaleras de karaoke y demás, ¿vale? Fijaros, podéis incluso coger incluso un poquito más de altura, yo creo, si nos subimos aquí en los... A ver si podemos... No puedo, bueno, no pasa nada. Pero bueno, desde aquí podemos coger un poquito más de altura y ya veis que ahí el ángulo es muy, muy, muy bueno. Y bueno, si nos ponemos ya un poquito así de kismiquis, pues podríamos afinarlo más, ¿vale? Hacer solo un agujero y demás o incluso pues jugar con los trozos de madera que se quedan sueltos, como por ejemplo estos, ¿vale? Para pillar ángulos más potentes. También con una zami podemos ayudarnos y demás. Ahí está ese spot, bastante fresco, mis panas. Vamos con el siguiente. Bueno, estamos en Villa. Creo que hace muchísimo que no traigo un spot en Villa, ahora que me acuerdo, pero bueno, yo creo que este os puede venir bastante guay. Es un spot un poquito más... Y pues bueno, para hacer las risas, ¿no? Es un hiding spot, un spot de escondite, que es muy divertido y suele funcionar bastante bien generalmente. Vamos, yo lo he usado muchas veces y me ha funcionado. De hecho, hace poco en stream creo que lo usé y funcionó y fue bastante divertido. Entonces, bueno, vamos al meollo. Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y como defensor vamos a... Bueno, me he puesto atacante, pero para que lo veamos mejor. Pero obviamente esto se hace como defensor, ¿vale? Como defensor vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a suponer que estamos jugando aquí en... Que me salta el copi. En esta zona de comedor y demás. Y que queremos defender esta zona y escondernos. Pues bien, vamos a venir aquí a estas lavadoras, ¿vale? Porque lo más normal es que la gente se suele esconder aquí y demás. Pero bueno, es un sitio que generalmente se te va a ver. De hecho, se te ve bastante. Pero de la forma en la que nosotros nos vamos a esconder vamos a ganar muchísima protección. Para ello vamos a subirnos aquí a la lavadora y vamos a dejarnos caer aquí en este mueble, ¿vale? Una vez que nos dejamos caer aquí, nos podemos inclinar hacia un lado, ¿vale? Vamos a... Lo que pasa es que, bueno, droneando se me pone el personaje recto. Pero bueno, vosotros imaginad que vamos a estar inclinados, ¿vale? Porque es que aquí... Claro, aquí es que no podemos... Bueno, vamos a quitar esto, que también favorece bastante. Y a ver, ¿dónde nos deja aquí tumbarnos? Ahí. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a suponer que vamos a estar inclinados. Con lo cual tened en cuenta que se verá menos. Aunque aquí estemos así. Y como veis, cualquier drone que entre es muy difícil que nos vea. Ya os digo, encima las toallas estas, al estar inclinados, nos van a cubrir bastante. Madre mía. Bueno. Entonces, bueno, que sepáis que aquí parece que no. Pero muchísimas veces, ¿vale? Vamos a quedarnos bastante escondidos, ¿vale? Fijaros a una altura de la cabeza normal. ¿Vale? Veríamos un poquito menos que eso. Entonces aquí, si nos metemos bien hacia adelante y nos inclinamos hacia un lado, ya os digo que la probabilidad, ¿veis? De que nos vean es muy baja, ¿vale? Es importante que tengamos los pies hacia atrás, ¿vale? Que estemos así un poquito ladeados y que nos dejamos caer, pues, dentro de lo que viene a ser la pila. Vale. Esto con un billil o algo así, por supuesto, podéis mejorar. Y ya os digo que no se os ve nada. Aquí, aunque con el drone se me vea un poquito, ya os digo que inclinaditos y bien colocados, ¿vale? Aquí metiendo mirilla o lo que sea, no se os va a ver absolutamente nada. No se ve que, bueno, que giren con el drone y os vean. Pero en principio, la gente que dronee, sin más, no os va a ver, vamos. Ni por asomo, ya os lo digo yo. Así que ahí tenéis ese spot que ya os digo que funciona bastante bien. Y vamos con otro más. Bueno, Café Don Stoyevski, aquí vamos a hacer un truco, bueno, que es muy divertido, ¿vale? Es un hiding spot también, es un escondite, igual que el anterior. Lo único que, bueno, este es un poquito más chiqui, ¿no? Más complicadete y que, bueno, tiene que saliros bastante bien. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser matar a cualquiera que entre por esta doble puerta. ¿Y cómo lo vamos a matar? Pues muy sencillo, ¿vale? Vamos a suponer que los enemigos entran. Van a entrar piqueando aquí, como mucho piqueando aquí a la izquierda. Y nosotros, si os fijáis, esto es del tamaño justo de una persona. Entonces nosotros justo nos vamos a esconder detrás, que ya os digo que funciona tremendamente bien, ¿vale? Entonces los enemigos seguramente miren aquí, miren allá y si dronean no van a ver esto. Entonces vamos a ello. Para hacer este truco es tan sencillo como poner un cunai justamente en donde el mueble tiene la rayita esta blanca, ¿vale? De, por así decirlo, el marco o el rodapié del sofá. Ponemos ahí un cunai y aquí nos va a dejar saltar. Y una vez que nos deje saltar, pues bueno, lo suyo sería romper esto para que no haya sospechas de que aquí ha habido una azami. Y una vez roto eso vamos a cargarnos los dos cojines y nos vamos a tumbar justamente detrás de, a ver, de esta... A ver si nos deja sin hacer mucho ruido. Nos vamos a tumbar justo... Si nos deja, espérate. A ver, a ver, nos vamos a tumbar... ¡Ay, Dios mío! Que no me deja. No sé por qué no me deja ahora. A ver, a ver. Ahora, ¿no? Nos vamos a tumbar aquí, detrás justamente de este mueble, con los pies hacia atrás. Vale, no os lo puedo enseñar cómo quedamos escondidos, pero ya os digo yo que quedáis muy, muy, muy escondidos. Y lo demás podéis hacer por aquí un pick o esperar directamente a que pase. Es que qué pena no poder tener un drone como tal para que lo veáis. Pero vamos, ya os digo que funciona tremendamente bien, ¿vale? Entonces, esconderos aquí, sin mucho problema. Además, podéis poner, a lo mejor, si queréis, pues alguna Zami que os semi-proteja. Pero, bueno, claro, puede ser un poquito sospechoso poner una Zami que os proteja. Igual la podéis poner aquí para que se piensen que estáis atrás. Pero ya os digo que, bueno, que en principio no es necesario. Que con que simplemente os tumbéis aquí, ¿vale? Es suficiente. Y ya os digo que vais a quedar muy, muy, muy escondidos. Y vais a sorprender a más de uno que pase por esta zona. Nos movemos ahora a canal con un spot de David Bia, que me ha pasado por Twitter. Y me he quedado un poco loco porque es mega sencillito y funciona. Yo creo que, bueno, no lo he probado, pero tiene que funcionar muy bien. Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a venir aquí, a esta zona, ¿vale? Que es donde se suele jugar aquí piqueando y demás. Y él lo que ha hecho es una cosita tan sencilla, tan, tan, tan sencilla, como poner un gollo justamente aquí. Vale, esto parece una tontería, pero con este gollo aquí te puedes generar unos píxeles bastante buenos. A lo que viene a ser la, bueno, la subida de escaleras o lo que viene a ser la entrada de la ventana. Podéis apurarlo más o menos según vuestras preferencias, pero a mí me ha parecido, vamos, una idea perfecta, muy sencillita. Fijaros, creo que esto es lo máximo que se puede apurar. Una idea, ya os digo, perdón, que me hago muy sencillita y que funciona. Yo creo que tremendamente bien porque podéis ahí enchufar las balas sin ningún problema. Aquí no sé qué pasa, que está medio buh. O sea, que encima igual hasta os ayuda porque no pueden disparar. Pero fijaros que cualquiera que suba va a tener que coger justo, justo, justo este píxel. Y la verdad es que va a ser bastante difícil para él. Y luego me estoy dando cuenta, no sé si soy yo o las balas, así se están pasando. Pero no están pasando o es que estoy medio ciego, es que estoy medio ciego, ¿vale? Entonces, bueno, es un píxel muy sencillito, pero que, bueno, os puede ayudar a jugar detrás de esta cobertura sin mucho problema y sin la necesidad de un escudo, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, un spot sencillísimo y muy práctico. Vamos ahora a un spot en ataque muy sencillito que os puede ayudar con cero. Hace poco os enseñé a tirar granadas y, bueno, y drones a la perfección dentro de lo que vienen a ser las ventanas de canal. Que, bueno, si alguien se lo perreó, pues echad un vistacito a mis últimos vídeos de spots porque creo que es el anterior o el anterior del anterior. O algo así, ¿vale? Que os enseñé a hacer esta tontería de que puedes colar los drones ahí directo, ¿vale? Muy fácil, pero, bueno, si no queréis colar drones porque no es lo vuestro y queréis ayudar a vuestro equipo y más ahora que van a mejorar a cero dentro de poquito, como ya sabéis, pues podéis hacer lo siguiente. Que, por cierto, si no sabéis a quién van a mejorar y demás, pues también haré un vídeo cuando se acerque la season. No lo voy a hacer ahora porque ya es un poco tarde, pero cuando se acerque la season haré un vídeo de cuáles son los cambios y demás. Pero, bueno, que sepáis que podéis colocar un cero en la calle que os puede ayudar bastante a ver dónde están los enemigos y por dónde van a estar posicionados y demás. Un cero muy sencillo y que es muy difícil de ver para los enemigos porque está literalmente en la calle. Si abréis la ventana de... no sé si llevo la gona, creo que llevo la pistolita. Si abrimos aquí esta ventana, como veis también, podemos ver a los que están jugando aquí dentro y demás. Pues, bueno, un cero muy bueno, muy sencillito. Ya os digo que os puede ayudar a lo que viene a ser haceros con la zona superior. Vamos con otro spot más. Y, bueno, este es el último. Tengo más preparados, pero, ojo, tengo muchas ganas de enseñaros cositas que es de nuevas y que he visto en el indie y demás. Pero, bueno, vamos a hacerlo poco a poco, que si no es mucho estrés. Y, además, yo creo que debería hacerlo por mapas, que seguro que os gustaría mucho más que lo organizase por mapas. Pero, bueno, sí que es verdad que mi mente es un poco caótica y al final resulta un poco en vídeos un poco caóticos. Pero, bueno, espero que os sirvan de todas formas. Si no haced, como dijo un sub un día en los comentarios, que es que me dijo Yo siempre que veo spots tuyos me hago un croquis muy pequeñito de cómo se hace en un cuaderno. Y tengo mi cuaderno cuando estoy jugando al lado. ¿Toca Café Don Stoyeski? Voy a la página de Café Don Stoyeski y tengo mil spots que puedo aplicar. Y yo, ole, ole. Es como tener la hoja de trucos en San Andreas. Buenísimo ese truco. Bueno, último de todos. Es el truco. Es tan ridículo que funciona. O sea, es tan absurdo, tan absurdo, tan absurdo que la gente pica. Y es la tontería más grande que os podéis imaginar. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tirar aquí un C4 y nos vamos a quedar aquí. ¿Vale? Y cuando veamos que hay un enemigo aquí, que además lo más seguro es que se distraiga mirándonos, sobre todo en el hilo bajo, que a través de estas ventanas la gente hace muchas tonterías. Pues cuando vemos que el enemigo se pone aquí, ¿vale? Lo que viene a ser la puerta. Nosotros accionamos el C4 y lo matamos. Es así de sencillo. O sea, es un spot muy, 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 muy tonto, pero que funciona muy bien. Porque nosotros tan solo tenemos que escondernos. Bueno, tenemos que llamarles la atención a través de la ventana. Si os lo estáis preguntando, os voy a enseñar cómo se ve en formato atacante. Vale, vamos a salir como si fuésemos atacantes. Y como veis, nosotros salimos por aquí. Y el C4 no se oye, ¿vale? Que es que es la movida. Si se acercan mucho a la puerta, sí se puede llegar a oír, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo podéis combinar con un castle. Podéis colocar aquí un castle, ¿ok? Y esperar ahí en la ventana y cuando veis que está engolpeando el castle, pues lo activáis. Pero si no tenéis castle y queréis hacerlo simplemente así, pues fijaros, a esta distancia no se escucha, ¿vale? Si ya te acercas un poquito, sí. También dependerá un poco de cómo hayas colocado el C4, ¿vale? Vamos a ponerlo, vamos a reforzar, lo vamos a poner más arriba, que yo creo que se escuchará un poquito menos, ¿vale? Obviamente cuanto más lejos el C4 de la ventana, mejor. Y ya os digo que funciona bastante bien, sobre todo con un castle y sobre todo si los enemigos, pues no están muy avispados. Y lo dicho, es tan absurdo que la gente no se espera que vayáis a hacer esa tontería. Y esas cosas, pues, suelen sorprender bastante, ¿vale? Entonces cualquiera que vea que estéis ahí en la ventana, ¿vale? Se acercará por aquí y vosotros lo hacéis así y muere automáticamente. Spot tantísimo, pero que de verdad que sobre todo en el o bajo yo creo que esto puede funcionar muchísimo. Así que quedaros ahí con la copla. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de spots. Prepararé otro más porque ya os digo que tengo muchas más cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao. 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 Chao.